Poderoso equipo, un cordial saludo. Bienvenido nuevamente a Grivera Poder en la Anatomía. En esta ocasión vamos a hablar de la anatomía de las glándulas salivales, consideradas anexos de la boca. El orden de la presentación será, primero, generalidades de las glándulas salivales, glándulas salivales menores y las tres glándulas salivales mayores, parótida, submandibular o submaxilar y la glándula sublingual. Respecto a las generalidades, las glándulas tienen un origen epitelial. Esta primera línea de células representan células epiteliales. Hay que recordar que profundo al tejido epitelial aparece el tejido conectivo. Lo que estamos apreciando en la hilera o en el esquema intermedio es que algunas células del tejido epitelial se invaginan hacia el tejido conectivo. Es decir, hay una especie de hundimiento de células epiteliales que se introducen hacia el tejido conectivo. Este es el origen de la glándula. La parte central se vuelve hueca debido a que algunas de estas células hacen apoptosis. Al quedar hueca completamente la estructura, se forma la glándula exocrina. Por lo tanto, la glándula exocrina la vamos a encontrar en el tejido conectivo, pero con comunicación directa hacia el tejido epitelial, ya sea en una superficie como la piel o en una cavidad como la cavidad oral. Las glándulas tienen dos grandes partes. En el tejido conectivo se localizan un grupo de células que constituyen el asino o adenómero. Las células del asino o el adenómero son las células que tienen la propiedad de secreción, en este caso de saliva. Y la saliva es transportada hacia la cavidad oral a través de otras células que constituyen el conducto excretor. Por eso decimos que las glándulas exocrinas se caracterizan por tener un asino o adenómero y un conducto excretor. Las glándulas salivales menores se localizan en la mucosa que tapiza internamente a la cavidad oral. Aquí podemos mirar con la letra G la representación de glándulas salivales menores. Aquí tenemos los asinos en el tejido conectivo. Hacia la cavidad oral encontramos la mucosa, en este caso el epitelio, que es un epitelio plano estratificado mucoso o no queratinizado. La característica funcional de las glándulas salivales menores es que producen saliva de manera constante. Significa que la lubricación permanente que tiene nuestra cavidad oral se debe gracias a las glándulas salivales menores. Estas glándulas requieren inervación autónoma parasimpática, también denominada inervación secretomotora. Para que haya inervación secretomotora o parasimpática, se requieren dos neuronas. Una neurona preganglionar y otra neurona posganglionar. La inervación preganglionar para las glándulas salivales menores que se localizan en la mucosa de los labios, del paladar, de los carrillos, de la lengua. Estas neuronas se localizan en el núcleo salival superior a nivel de la protuberancia o del puente. Los axones de estas neuronas preganglionares se proyectan a través de este nervio, el nervio petroso mayor. Ese nervio petroso mayor que es parasimpático preganglionar se une al nervio petroso inferior o petroso profundo que es simpático posganglionar. Cuando se unen forman el nervio del canal o del conducto terigoideo, conocido tradicionalmente como el nervio vidiano. Este nervio vidiano llega al ganglio esfenopalatino o terigopalatino localizado en la fosa del mismo nombre. Dentro de este ganglio se localizan las neuronas posganglionares parasimpáticas para las glándulas salivales menores y los axones de esas neuronas parasimpáticas desde el ganglio esfenopalatino se proyectan a través de los nervios palatino mayor, palatino menor y van de esta forma a llegar a las glándulas y estimulan su efecto secretor. La glándula parótida es una de las tres glándulas salivales mayores junto con la submandibular y la sublingual. La parótida es la glándula más grande. Se localiza en la región parótido más etérica de la cara, inmediatamente por delante del pabellón auricular en relación con el ángulo de la mandíbula y con la transición craneo-cérvico-facial entre el ángulo de la mandíbula y el proceso mastoideo del hueso temporal. Al retirar la piel, identificamos un tejido conectivo adiposo, el conducto auditivo externo. Inmediatamente por delante y por encima del conducto auditivo externo se proyecta este nervio, el nervio auriculotemporal originado en la división mandibular del nervio trigémino. Este nervio es el responsable de la inervación de la glándula parótida como lo vamos a ver más adelante. Retiramos el tejido celular subcutáneo y aparece la fascia parotidia que rodea a la glándula parótida. La glándula parótida se localiza entre el conducto auditivo externo y el músculo macetero, uno de los músculos de la masticación y está por debajo del arco cigomático. Desde la glándula parótida se proyecta en sentido anterior su conducto excretor. El conducto parotidio o conducto de esténon. Este conducto abraza lateralmente al músculo macetero, luego se proyecta hacia adelante, perfora al músculo buccinador para desembocar en la cavidad oral. Aquí se puede apreciar cómo en el trayecto del conducto parotidio de esténon se pueden localizar glándulas parótidas accesorias. La glándula parótida la vamos a dividir en una porción superficial o lateral y una porción profunda o medial. Vamos a retirar la porción superficial o lateral y apreciamos cómo la glándula parótida está atravesada por este nervio. El séptimo nervio craneal o nervio facial que después de emerger de la porción petrosa del hueso temporal por el foramen estilo mastoideo se proyecta hacia la parótida, la atraviesa, pero ojo, no la inerva. El nervio facial no tiene ninguna relación funcional con la glándula parótida. Su relación es estrictamente anatómica. Desde el espesor de la glándula parótida, el nervio facial se divide en cinco ramos terminales para inervar los músculos de la mímica o expresión facial. Vamos a retirar el nervio facial y apreciamos la porción profunda o medial de la glándula parótida. De acuerdo a la relación con el nervio facial, podremos entender que durante la extirpación quirúrgica de la glándula parótida hay que hacer un monitoreo del nervio facial porque este nervio se coloca en riesgo durante la cirugía. Incluso se han documentado en pacientes con parálisis facial periférica secundaria a una extirpación de la glándula parótida. Retiramos la glándula parótida y podemos mirar la transición craneo-cérvico-facial por donde tenemos, por ejemplo, la conformación de la vena yugular externa. El conducto de la glándula parótida desemboca a nivel del vestíbulo oral superior, evagina la mucosa del carrillo o de la buca a la altura del segundo molar superior. La inervación de la glándula parótida, como toda glándula, es autónoma o parasimpática. En este caso, la fibra parasimpática preganglionar se localiza en el núcleo salival inferior a nivel de la médula oblongada o bulborraquidio. Esta fibra parasimpática preganglionar se proyecta a través del nervio glosofaringeo. Desde el ganglio inferior del nervio glosofaringeo, la fibra parasimpática preganglionar hace parte o se proyecta con el nervio timpánico o nervio de Jacobson que llega hasta el oído medio. Allí se ramifica para darle sensibilidad al oído medio. Es decir, a este nivel de oído medio, el plexo timpánico agota todas las fibras sensitivas. Queda el remanente de las fibras parasimpáticas preganglionares que desde el oído medio se condensan en un nervio denominado el nervio petroso menor. Este nervio petroso menor le da continuidad a la fibra parasimpática preganglionar y el nervio petroso menor. Pasa a través del foramen oval por donde también pasa la división mandibular del nervio trigémino e inmediatamente por debajo del foramen oval, el nervio petroso menor llega a hacer sinapsis en el ganglio óptico. Este ganglio óptico contiene las neuronas parasimpáticas posganglionares para la glándula parótida y estas neuronas originan axones que se proyectan o son vehiculados por la división o por el nervio auriculotemporal originado en la división mandibular del nervio trigémino. De esta forma la información nerviosa llega a la glándula parótida por medio del nervio auriculotemporal y a su vez los axones desde el ganglio óptico. Pero como ya lo dijimos previamente al ganglio óptico le llegó la fibra preganglionar a través del nervio petroso menor que se desprendió del plexo timpánico, una ramificación del nervio timpánico de Jacobson originado en el glosofaringio. En conclusión, la inervación de la glándula parótida es proporcionada la fibra preganglionar por el nervio glosofaringio y la fibra posganglionar por el nervio auriculotemporal. La estación de relevo nervioso es el ganglio óptico. Pero tengamos en cuenta que se le atribuye la inervación al dueño del origen real parasimpático preganglionar, en este caso al nervio glosofaringio. Las glándulas submandibular y sublingual. Esta es la glándula submandibular. Está localizada en el trígono submandibular o carotidio superior del cuello, por debajo de la mandíbula y entre los dientes anterior y posterior del músculo digástrico. Esta glándula submandibular tiene también su conducto excretor denominado el conducto de la glándula submandibular o conducto de Wharton. En esta siguiente imagen podemos ver aquí la glándula submandibular que tiene una porción superficial, una porción profunda y aquí tenemos la tercera de las glándulas salivales mayores. La glándula sublingual denominada así porque está ubicada por debajo de la lengua ocupando la fosa sublingual de la mandíbula. El conducto de la glándula sublingual es conocido tradicionalmente como el conducto de Bartolino o conducto de Ribinus. Identificamos el piso de la boca donde vemos la porción profunda de la glándula submandibular con su respectivo conducto. El conducto de Wharton acompañado del nervio lingual originado de la división mandibular del trigémino. La glándula sublingual con múltiples conductos que usualmente en su trayecto se pueden unir al conducto de Wharton. Este conducto de las glándulas submandibular y sublingual desemboca por debajo de la lengua a cada lado del frenillo sublingual en estas estructuras denominadas las carúnculas sublinguales. La inervación de las glándulas submandibular y sublingual está suplida por fibras preganglionares y posganglionares. La fibra preganglionar para la inervación de las glándulas submandibular y sublingual se localiza a nivel del núcleo salival superior. Desde allí las fibras parasimpáticas preganglionares se proyectan al nervio facial. Y del nervio facial se desprende este nervio, la cuerda del tímpano. Es decir, la cuerda del tímpano como ramo del facial contiene las fibras parasimpáticas preganglionares para las glándulas submandibular y sublingual. Esta cuerda del tímpano pasa por el oído medio y sale por la fisura petrotimpánica o de glácer. Llega a la fosa infratemporal y como ustedes pueden apreciar, la cuerda del tímpano se une al nervio lingual originado de la división mandibular del trigémino. Por eso decimos que el nervio lingual vehicula o transporta axones parasimpáticos provenientes del facial a través de la cuerda del tímpano para las glándulas submandibular y sublingual. Estos axones que llegaron al nervio lingual desde la cuerda del tímpano terminan haciendo sinapsis en el ganglio submandibular. Aquí en este ganglio submandibular están localizadas las neuronas posganglionares. Y los axones de estas neuronas posganglionares inervan a las glándulas submandibular y sublingual. Conclusión, glándulas submandibular y sublingual. La inervación parasimpática preganglionar está suplida por el nervio facial a través de la cuerda del tímpano. Y la inervación posganglionar está suplida por el ganglio submandibular axones vehiculados a través del nervio lingual. Ahí podemos apreciar en color azul la fibra parasimpática preganglionar por la cuerda del tímpano llegó al nervio lingual. Miren que la fibra parasimpática preganglionar terminó haciendo sinapsis en el ganglio submandibular. Aquí representamos la neurona posganglionar y sus axones proyectándose a las glándulas submandibular y sublingual para estimular la secreción de saliva. La irrigación de estas glándulas para el caso de la parótida la irrigación está suplida por la arteria temporal superficial. El drenaje venoso hacia la vena temporal superficial para el caso de la glándula submandibular está irrigada por la arteria facial y el drenaje venoso hacia la vena facial. La glándula sublingual irrigada y drenada por la arteria lingual y la vena lingual respectivamente. Poderoso equipo agradezco su atención y nos vemos en la próxima entrega.